Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a la Casa del Señor. Bienaventurada Virgen María, auxilio de los cristianos. La devoción a María bajo la advocación de auxiliadora fue introducida en nuestro país por los salesianos, fundados por San Juan Bosco. Muchos de sus oratorios y colegios están puestos bajo el patrocinio de María auxiliadora. Con este nombre recordamos que ella está siempre atenta, como en Caná, para venir a nuestra ayuda. Con alegría iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Toma mi vida nueva, antes de que la espera. Dejaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea. Tú llámame a servir y llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos y ha subido al cielo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Viva María auxiliadora. Hoy, queridos hermanos, la fiesta de nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, poniendo en las manos también en la intercesión de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, todas nuestras intenciones. Por nuestra patria, por nuestros nuevos gobernantes, por nuestras familias, por todo lo que significa el responder a la voluntad de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. El Dios Padre de la Misericordia, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, concede a tu iglesia congregada por el Espíritu Santo, servirte siempre de todo corazón y permanecer unida en un mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pablo decía a los presbíteros de la iglesia de Éfeso Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante tres años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde. Con todos los que han sido santificados, en cuanto a mí, no he deseado ni plata ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles. Y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados sobre todo, porque les había dicho que ya no volverán a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Tu Dios ha desplegado tu poder. Sé fuerte, Dios, tú que has actuado por nosotros a causa de tu templo que está en Jerusalén. Los reyes te presentarán tributos. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Canten al Señor, reino de la tierra. Entonen un himno al Señor, a que cabalga por el cielo, por el cielo antiquísimo. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Él hace oír su voz poderosa. Reconozcan el poder del Señor. Su majestad brilla sobre Israel y su poder sobre las nubes. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Aleluya, Aleluya, Maestro, donde habitas, venid y lo veréis. Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre. El nombre que tú me diste. Yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo esto, estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. No, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad, así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, viva, viva, viva María Auxiliadora. 24 de mayo, ya celebrarán ayer, mañana se va sube. María Auxiliadora de los cristianos, agradecemos tantos favores. Yo personalmente tengo que agradecer muchísimo, y a través de María Auxiliadora, como intercesora, por nuestro primer canal católico que tenemos aquí en el Paraguay, 24 horas. María Auxiliadora, ya por la milagro, ya por la milagro, porque a través de ella, nosotros hoy estamos transmitiendo 24 horas de evangelización. Quiere decir que María Auxiliadora, para que pueda tocar una vez más el corazón de ustedes, del pueblo, de la gente, porque la evangelización está en manos de ustedes, queridos hermanos. No solamente por el contenido, sino que también por todo lo que significa el aspecto de mantener en el aspecto económico. Yo les puedo decir que gracias a María Auxiliadora, hoy estamos aquí, por intercesión de María Auxiliadora. Dios actúa. Y justamente eso nos dice hoy la palabra del Señor, ¿verdad?, a través de San Juan. María Auxiliadora, levantando los ojos, dice, Padre, manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Jesús entonces está agradeciendo aquí. Tú me has dado a unos cuantos, Señor. Cuídalos entonces, porque se halle popaitela y catunía y en tu nombre. Después nos habla y nos pide para que todos sean uno. Si hoy entonces está al servicio de la comunidad, de la iglesia, es justamente para que todos, a través de la evangelización de la palabra de Dios, una sola familia, bajo un solo Dios, un pueblo que ama a Dios, que se preocupa por hacer el bien, queridos hermanos. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre y ahora, dice, yo los protegía. Pero, ¿qué pasa, querido? Pero ahora voy a ti y digo esto, estando en el mundo, para que mi gozo sea de ellos y su gozo sea perfecto. Y ahora nos dice que Él comunicó la palabra, pero le pide a Dios Padre, le dice, por favor, en Yangaré cominas ese cuerpo, para que todos sean uno, para que todos vivan en la unidad. Queridos hermanos, este es el objetivo elemental y fundamental. La común unidad, la comunión, es justamente ser uno, desde Dios, desde los valores, los principios. Y esto nos tiene que hacer tomar conciencia de que tenemos que morir a todos los egoísmos, a todo aquello que nos separa, que nos aleja, o que nos pone uno contra el otro. No podemos, queridos hermanos, sino que tiene que ser esa fuerza de Dios. Comunique tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son de este mundo. Pero, queridos hermanos, cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios, el egoísta lo primero que mira es eso, porque mira sus intereses, mira lo que le gusta a él, no le interesa lo que piensa o lo que quiere el otro. Entonces, queridos hermanos, hoy al celebrar a María Auxiliadora, nuestra Madre, que nos auxilie, que podamos escuchar esta palabra de Dios, que con San Juan Bosco también nosotros podamos decir que queremos estos milagros de Dios a través y por intercesión de nuestra Amada. Muchos milagros ya se han realizado por medio de esta gran intercesora, que es la Madre de Jesús. El primero fue en Cana de Galilea, ¿verdad? El gran milagro del amor, el gran milagro de convertir el agua en vino, que significa el reino de Dios, que significa la vida nueva. Ser hombres nuevos, pidamos, rezamos con la intercesión de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que cure las dolencias de tantas personas y familias, a causa de las injusticias y el egoísmo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean sensibles a los reclamos del pueblo y eviten caer en la corrupción, oremos al Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la práctica de la vida cristiana, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que trabajemos para mejorar la vida de las familias y sintamos la fuerza de la presencia del reino entre nosotros, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, Dios del universo. Él mismo, habiendo entrado en el santuario del cielo una vez para siempre con su ascensión al cielo, intercede ahora por nosotros como mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu. Pastor y Obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. ¡Osana, osana, osana, osana en las alturas! ¡Osana, osana, osana en las alturas! Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en las alturas! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Osana en las alturas! Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre! ¡Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Ven, Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, Auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañandellara obesara y Eipejaba, hangaipara pugwi, jore por yajuberejú. Jesucristo, tu pañan de llara o besara Rey pejaba, angaipara pugi, orembo pejagua pugi Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Y yo le resucitaré, que yo le resucitaré en el día final Oración final Señor Dios, que la participación en estos divinos misterios aumente siempre tu gracia en nosotros Y al purificarnos con su eficacia, nos ayude a recibir cada vez mejor tan admirable don Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos amigos, y ahora invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz de Cristo Demos gracias a Dios Quiero llegar hasta tus pies benditos Para implorar sobre mi vida entera La bendición que ampare mi alegría Auxiliadora Madre mía La bendición que apagó en la paz de Cristo La bendición que apagó en la paz de Cristo La bendición que apagó en la paz de Cristo La bendición que apagó en la paz de Cristo La bendición que apagó en la paz de Cristo La bendición que apagó en la paz de Cristo La bendición que apagó en la paz de Cristo Gracias.